En un nuevo día de la marcha de la dignidad ya han concluido las columnas de Valencia, de Murcia y de Alicante, desayunando en Tarancón y nos encontramos con uno de los responsables o el responsable de comunicación de la columna de Murcia, con Fernando Miñanas. Fernando, buen día, buenos días. Buen día, buenos días. He tenido que pillarte al trapo porque los responsables de comunicación tenemos el vía cruz y de que parece que no estamos y somos los que estamos detrás de la cámara, ¿verdad? Exactamente, somos los que no se nos ve, somos los que mandamos la nota de prensa, los que hacemos el vídeo, los que nunca salimos en la foto porque somos los que hacemos la foto. En una movilización, una acción persistente y continuada y muy exigente de estas características, ¿cuáles son los entresijos? Aquí, a grosso modo, los entresijos de la comunicación. Bueno, hay que difundir muchísimo, sabemos que tenemos un silencio mediático importante y sobre todo tenemos que recorrer a los medios locales porque es donde podemos llegar más fácilmente a los pueblos. Está claro que los grandes medios están intentando tapar todo lo que puede la marca porque no les interesa dar la discusión, pero los medios de los pueblos que nos estamos pasando sí que les interesa dar discusión porque es algo novedoso y que ha visto todo el pueblo pasar por la calle. Por lo tanto, el entreciso principal es decir, recorrer siempre un medio local y olvidarnos un poco del medio generalista, del medio grande, porque tampoco es tan importante. Yo a veces comento con cierto sarcasmo, Fernando, que qué gran favor ha hecho a la marcha de la dignidad.